El terremoto Y ella había tenido esa sensación en otros momentos Pero después del sismo Cuando las cosas, cuando hemos ido tomando conciencia Chile ha ido demostrando su calidad humana Su sentido de país Y su solidaridad En un primer momento, obviamente Que surgieron, como siempre, las situaciones críticas Las debilidades y las fortalezas Y quedamos moridos de las debilidades Obviamente que el sismo que tuvimos, que es un cataclismo Demostró las debilidades sociales Pero también estructurales del país Algunas instituciones que tienen que ser modernizadas Yo tengo la sensación que con la disposición que hoy existe De sacar la bandera del barro y tirarnos arriba Podemos hacer un país infinitamente mejor He estado mal, estos días he estado muy mal Pero me ha ido surgiendo del fondo del alma una esperanza muy grande Que podemos construir un país espiritualmente más sólido Socialmente más justo y materialmente más próspero Y eso es una enorme oportunidad para el país Y el ver hoy día, en este lugar, más de 700 jóvenes Que se van a sacrificar por servir Esto es el Chile que soñamos ¿Dónde le pasó el terremoto, padre? Yo estaba al interior de Temuco Fue una cosa tremenda, quedamos aislados Y en ese contexto me pareció tan pequeño y ridículo Empezar a discutir si el informe de la ONEMI para el tsunami A esa hora, aunque hubiera informado lo que informara Era una catástrofe de tal envergadura Que quedamos todos aislados, todos a oscuras Y desgraciadamente los que estaban junto al mar No tenían la cultura de arrancar En cambio, algunos lugares de la costa Sí fueron prudentes y escaparon